Hola familia, vamos a preparar albóndigas en zarza nergeña Ingredientes, 500 gramos de carne picada de ternera, 500 gramos de carne picada de cerdo 1 rebanada de pan de molde sin corteza, ya está ahí en el bol, mojado en leche 2 huevos, 3 dientes de ajo, 1 puñadito de perejil, 100 gramos de queso parmesano que está por allí 1 vaso de vino blanco, 2 vasos de caldo de carne, aceite, sal y pimienta Bien, pues vamos a empezar Bien, pues vamos a empezar Aquí está el pan, le hemos quitado lo que es el exceso de leche Ahora vamos a echar lo que es la carne, adentro Vamos a echar lo que es el perejil Adentro El ajo Ahora se echa lo que es los 2 huevos Ahí va 1 2 Echamos lo que es el queso Y media cucharadita de comino Vamos a ver, media cucharadita de comino Pues vamos a ver Bien, pues listo Y ahora movemos muy muy bien Con las manos bien limpias La mano bien limpia Y empezamos a mover Bien, mezclamos Esto como estuviéramos amasando Como estuviéramos amasando para el pan Lo mezclamos todo bien, 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 bien mezclado Seguimos mezclándolo Bien, es el momento De echarle un poquito de sal No muncha porque ya el parmesano lleva su propia sal Bien, es el momento ahora De añadirle pimienta recién molida Ya a gusto de cada uno Que le gusta más picante Menos picante, de acuerdo Y seguimos amasando Bien, pues ahora es el momento De hacer lo que son las bolitas Como una nueve aproximadamente Y lo pasamos por harina Se tiene que harinar todo muy bien Y la vamos colocando aquí Unas a unas Bien, pues ya tenemos aquí todas las albóndigas Hemos puesto un chorro generoso De aceite de oliva virgen extra De nuestra tierra A fuego medio, ¿eh? A fuego medio es para que no se queme La que es la harina Y ahora vamos a ir poniéndolo Para que se vaya haciendo Por cada cara Aproximadamente unos dos o tres minutos, ¿eh? Queremos que se haga por fuera Pero que estén crudas por dentro Bien, pues ahí vamos a ir dándole Dando la vuelta A todas las albóndigas Pues se hagan por el otro lado Otros dos minutitos Entre dos minutitos Cuando lo veamos Ahí lo tenemos Bueno, seguimos Bien, pues ya le hemos dado la vuelta Y es hora de ir retirándola Y ahora empezamos a preparar Lo que es la zarza Nergeña Bien, pues es el momento De echar el vino blanco Ahí está Y vamos a esperar A que Se disuelva lo que es el alcohol Que empiece a hervir Vamos a darle un poquito más de potencia Lo que tenemos que hacer Es moviendo Ya que La harina que ha soltado La salbóndiga Es para que espese un poquito Si os gusta un poquito más espeso Pues ya sabéis En un poquito de De cardo Que vamos a echarla ahora Un poquito de maicena En el cardo Y lo echáis Bien Ya Ha hervido el alcohol Y ahora es el momento De echarle Dos Vazos De cardo De carne Ahí va una ¿Qué queréis más Más cardo? Pues Le echáis más vaso Eso es Le echáis más cardo Vaya Más Más cardito Yo le he echado Dos y medio Porque hay mucha Albóndiga aquí Bien Hasta ahí Lo quedamos un poquito espesito Pues ya lo he dicho Como había que hacerlo Y vamos con una varilla Para que Lo que son los sabores Se mezclen bien 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 Y ahora veo Si quiero un poquito más De espesor Pues le pongo un poquito De maicena En lo que es el Cardo De De carne Bien Pues En un En un Vasito Ese es un poquito De cardo Y le he echado Dos cucharadas De maicena Se lo he echando Poquita a poco Hasta que yo busque El espesor Que me gusta Bien Ahora es hora De echar Lo que es Las almóndigas Albóndigas Las vamos a echar Todas Y las vamos a dejar 15 minutos A fuego medio Bien Pues Ya la tenemos ahí Y vamos a dejarlo Unos 15 o 20 minutitos A fuego medio Bien Pues ya Ha cumplido Los 30 minutos Como he dicho Jugáis con Lo que es La maicena Para darle El espesor Que queráis Si no queréis Espesor Pues nada A mi me gusta Espesito Y vamos a emplatar Pues aquí están Las albóndigas Con zarza Nergeña Bien Espero que os guste Que os haya gustado Y que aprovechen Que está mala Como yo Hasta luego Hasta luego